Camina, camina, avergüenzale al diablo, de que estaba sufriendo Me duelen mis brazos, me duelen mis piernas ¿Cuánto tiempo así? Hace más de un mes que... Voy a hacer una oración más por usted, ya Y vas a, y luego después de la oración vas a levantar tus manos y vas a correr, ya Porque para Dios no hay nada imposible Venga para acá, levanta su mano Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, todo de pie por favor Gloria a Dios, gloria a Dios Señor Jesús, Señor Jesús Señor Jesús, perdóname mis pecados Y aumentame la fe y confirma el milagro Para dar testimonio que tú me has sanado En la iglesia, pentecostal, la cosecha Señor Jesús, tú puedes, tú eres un Dios poderoso Haz el milagro de mi vida Gloria, gloria a Dios, opera, Padre, opera Tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de misericordia Quémalo al diablo, químese enfermedad Químese dolencia, en el nombre de Jesús Toda atadura, adormecimiento en su brazo Dolor, en el nombre de Jesús Salga, que hay por tierra, diablo Que hay por tierra, debo Dios Salga las enfermedades, salga la dolencia En el nombre de Jesús Camina, camina, camina Ay, camina, si es posible, corre Camina, 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 señora Levanta, levanta tu mano Levanta tu mano, señora Da gloria a Dios Da gloria a Dios Da gloria a Dios Venga para acá, venga para acá, señora Bendito sea Dios Una mujer que no podía caminar Venga para acá, venga para acá Su nombre Cristina Orrillo Cuenta el milagro Que acaba de seguir llegando a la iglesia Apenas de gostar de la cosecha Usted nos dijo que estaba muy enferma Sí ¿Qué le dolía? Mis piernas, mis pies No podían caminar Estaban asaltadas Matadas, mis hombres Ya no Anoche me dolía terriblemente De acá atrás, mi espalda, mi nuca Ya no he podido alzar mis brazos Ahorita Levanta tus brazos arriba Ahora lo levanta ya Sí ¿Antes no podía hacer eso? No podía Estabas a la cueta Un ovillo ya Sí ¿Y sus piernas? Mis piernas también No podía No podía manejar No podía pararme Y ahorita Ya me paro macizo ya Ah, no podías pararte No me podía parar macizo Y si no podía pararte Menos podía caminar Sí, caminaba a poquitos A poquitos Pero Lepe no podía pararse No podía pararme ¿Y ahorita? Ahorita puede pararme Tengo fuerza ya Ya tiene fuerza para pararse Ya puede caminar Ya puede caminar Ahí camina nuevamente En el año 2024 Aleluya Venga, venga señora ¿Está contenta señora? Sí, estoy contenta ¿Estás alegre? ¿Por qué estás llorando? Porque terriblemente me ha dolido Mucho dolor No podía manejar sus brazos No Estaba imposibilitada totalmente No podía ni empuñar mis dedos Ah, no podía manejar los dedos Así nada podía empuñar Nada, nada A ver ahora Levante su mano Mire allá la cámara Levanta tu mano Señora Mira acá Regresa para allá Regresa para allá Levanta la mano arriba Mira Bien alto Mueve tus dedos Mueve tus dedos Mira, mira Aplauso contento para Jesús Milagro perfecto Cristo viene Aleluya Mi alma te alaba Jesús No somos dignos de ver estos milagros Estas maravillas No podías levantar tus manos No podías manejar así tus dedos ¿Cómo la tenías? Ahí estaba paralizado Qué tremendo Usted es católica O evangélica Ya me he arrepentido ¿En dónde? Aquí en la iglesia Acá ya has venido Acá ya Ya te convertiste en el evangelio Sí Sigue adelante Sigue adelante Posible prepararse Bautice para que se salve Sigue adelante Buscando a Dios Que Dios lo bendiga Regrese a su lugar